Música Nosotros los productores organizados en la Asociación Nacional de Productores de Huevos y otras instituciones del sector, producimos más de 8 millones de unidades de huevo diario. De esos huevos que producimos, el 20% aproximadamente está destinado al mercado haitiano, al país vecino. Eso tiene así muchas décadas, muchos años. Entonces, esos huevos con la prohibición, con la medida desacentada, injusta, atropellante que acaban de tomar las actuales autoridades en el día de ayer, con esa medida lo que están haciendo es golpeando al sector para ponerlo en peligro de que pueda incluso desaparecer. Los pequeños productores que hace algún tiempo tuvimos una crisis, no soportan ya una situación, una decisión como la que tomó ayer el Ministerio de Agricultura y la Dirección General de Aduanas. Por lo que nosotros pedimos la rápida intervención del presidente Luis Abinader para que revoquen esa medida y eviten que el aparato productivo nacional se vaya a la quiebra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.